Se sigue armando una nueva edición del programa más exitoso de la televisión argentina. Dicen que no hay dos sin tres, y aferrado a esa frase popular Telefe ya empezó a preparar una nueva edición de Masterchef Celebrity, el reality de cocina y famosos que tan buenos dividendos le reportó en sus dos primeras temporadas. Si el primero y el segundo funcionaron de maravillas, la idea es repetir la fórmula. Los productores del ciclo trabajan a tiempo completo pensando en la grilla de participantes. Como en las oportunidades anteriores, pensaron en gente conocida, querida, respetada y, ¿por qué no?, que también fuera polémica. Trascendieron algunas posibilidades, dentro de todo esperables. Pero en las últimas horas empezó a sonar un candidato que, en caso de concretarse, rompería todo y generaría una completa conmoción. Entre otros, se dijo que los famosos que fueron llamados para participar del certamen son el Tano Roldolfo Ranney, de quien se dice que es un excelente cocinero, Julieta Brandy, que también se las arregla bastante bien, y ha generado mucha empatía entre las mujeres, y Andrea del Boca, quien intenta reinventarse después de protagonizar algunos escándalos mediáticos. Más allá de esos ruidazos, nunca dejó de ser una de las heroínas de telenovela más queridas de todos los tiempos. Pero hacía falta algún hombre rimbombante, que provocara un temblor apenas nombrado. Y apareció, según empezó a circular en la jornada de la víspera, quien fue tentado para participar de Masterchef Celebrity 3 no es otro que Luis Ventura. Sí, el periodista mejor informado y más temido del país, el presidente de Aptra, el hombre que más sabe en todo el mundo de la vida y la obra de Luis Miguel. Lo informaron en El Espectador, el programa de Pilar Smith, Piaso y Angel de Brito en la CNN Radio. Los primeros contactos ya se dieron, y si bien quedan muchos aspectos por zanjar y por arreglar, las charlas fueron positivas. Uno de los escollos a sortear es que Ventura tiene contrato de exclusividad con América, donde reviste como conductor del polémico y explosivo secretos verdaderos. Podría ser una buena oportunidad para el canal del cubito, ya que podría promocionar a uno de sus conductores en el ciclo con más ratín de los últimos años. Sin embargo, Ventura no necesita ninguna publicidad. Ventura sabe cocinar. No es un virtuoso de las ollas, las sartenes y las preparaciones, pero se las arregla bastante bien. En las últimas horas, quedó con mucho tiempo libre pues una insólita carambola sacó del aire Fantino a la tarde, el programa donde era panelista, y quedó a la espera de novedades. Fabián Doman renunció al periodismo para asumir como gerente institucional de Edenor e Intratables necesitó un nuevo conductor, el elegido fue Alejandro Fantino. Y en vez de cambiar solo al líder del programa de la tarde, América decidió modificar todo el programa, y ayer debutó Karina Mazocco con su nuevo equipo.